Música Desde tiempos inmemoriales, la historia y la coge, muchas personas que han sido tildados de locos, cuando en realidad han sido genios. Música Claro que me acuerdo de Pupú, tendría yo como 7, 8 años, pero me parece estarla mirando. Es una mujer bella, fíjate. Mujer pelota. Mira, compadre, por ahí viene Pupú. Dale, vamos a gritarle. Ah, dale, dale. Cuando tú la recuerdas así, muy pulcra, silenciosa, ella, lo que sí me acuerdo es que caminaba muy rápido, 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 y se inclinaba hacia adelante y parecía una locomotora. Pupú, chacha, el tren se va. Pupú, chacha, el tren se va. Pupú era como una Penélope, pero a la inversa, porque Penélope se sentó a esperar a su lisa, a que su amor llegara. Y sin embargo, Pupú, a lo mejor fue que se cansó de esperar que el amor llegara hacia ella y salió a buscarlo. Este personaje, que la imaginología popular, ¿no?, marcó décadas aquí en las Astunas. Yo calculo que él llegó aquí en las Astunas en la primera mitad del siglo XX. Y él era una persona que andaba siempre muy desaliñada, muy sucio, ropa raída. Él recogía todo tipo de periódicos, pedazos o enteros. Él andaba con muchos periódicos. Si se ponía a revisarlos o no, yo nunca los vi, pero andaba con los periódicos. De su físico, recuerdo que era una gente de una natura alta, fornido, ojos azules. Tenía en un brazo una numeración, yo no recuerdo muy bien qué número era o qué tipo de tatuaje era. Y un día yo me quise acercar para verlo bien y me acerqué. Era un hombre bien blanco y con los ojos pequeños, pero intensamente azules. Tenía los ojos azules. La gente le decía sapi sapi, pero realmente lo que decía era sapi sapi, sapi sapi. Él hablaba en una jerga muy ininteligible, no se le entendía. Y entonces dentro de esa jerga se podía distinguir que él decía sapi sapi, picúa, picúa. Y entonces pues algunos le llamaban sapi sapi y otros le decíamos picúa. Sapi sapi desaparece aquí en la ciudad de las Tunas de 1960 a 1965, que es cuando se instala la base de puestas soviéticas aquí cerca de Manatí. Se rumoraba, o se rumoró en esa época, de que él era un oficial nazi, de la Alemania nazi. Y hubo muchas, muchas versiones sobre lo que había sucedido. Unos decían que era alemán, que era un espía, que los rusos lo habían encontrado y lo habían recogido. Otros que era ruso. En definitiva, él desapareció y no supimos nada más sobre sapi sapi. Felicidades. Felicidades. Andada por toda esta zona. Andada por toda esta zona. Todo este pueblo prácticamente, aunque Felicidades iba mucho a la zona norte, Portopadre, San Manuel. Felicidades fue un personaje muy llamativo en esta ciudad, porque impregnaba cada situación un sello muy personal a través de un verso. Se decía incluso que él tenía preparación, que era un hombre estudiado. Cualquiera piensa que Felicidades era una gente inculta y no. Yo conocí la hija de él, una hija de él que vivía en la otra cuadra de mi casa. Y ellos eran de apellido Gutiérrez y de Camagüey. Pero además, déjame decirte, Felicidades era abogado. Yo incluso conversaba con Felicidades, le pedía que dijera versos. Hacía reír, porque era muy cómico las cosas que decía, pero con mucho sentido y mucha profundidad. Estaba enajenado, pero era una persona que se veía que tenía conocimiento, que tenía inteligencia. Y eso me hace pensar que efectivamente Felicidades era un hombre que tenía cualidades de improvisador. Felicidades es, por excelencia, un jugular popular. Felicidades fue un cronista social, porque en sus décimas él hablaba de la situación. Esa era Felicidades. Pero yo cierro los ojos, regreso a la niñez y los veo. Veo a esos personajes, a Zapisapi, a Felicidades. Dejaron una huella, dejaron un recuerdo. Estos personajes han pasado a ser, por derecho propio, patrimonio del tunero. Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor. Y hay locuras de allá, donde el cuerto no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir. Estamos vivas, tan puras, que una de ellas será mi morir. Sacrum de la común. tiene una de ellas hacia la vida. Y curiosidad, toda mi mujer.